Mi nombre es Mireia y no olviden darle like a su canal y like a sus videos. Y el jurado calificador van a tener que ponerse de pie con todo respeto para hacer el recorrido y lo hacemos como estamos con las escuelas enlistadas o lo hacemos por el costado derecho. Ustedes me dicen, los jueces, los jueces que me digan, comenzamos por las escuelas como las mencioné, mejor así, ¿verdad? Adelante, de una por una. Arrancamos entonces de este lado el jurado y nuestras autoridades, nuestras autoridades municipales. Señores jueces, señores jueces por ahí, aguántenos un segundito para que hagan el recorrido con nuestra autoridad y nuestros invitados. A todas las personas les pedimos que abran el espacio para que nuestros jueces califiquen de la mejor manera esta exposición. ¿Alguien va a explicar? ¿Alguien va a dar una exposición? ¿Alguien va a dar una exposición? Muy buenas noches a todos los presentes. Nosotros somos la Escuela Secretaria Federal Mariano Matamoros, de la localidad de Zacapuato, municipio de Kutzamara de Pinzón Guerrero. En esta noche nosotros venimos ofrendando precisamente a quien, honor, merece nuestra Escuela Secretaria Federal Mariano Matamoros. Altar calentario. En la región de Tierra Caliente se destinaba a ofrendar a los bienes difuntos, ofreciéndoles a estos un conjunto de elementos propios de la región. Estas ofrendas tenían como objetivo que las almas llegaran hasta lo que hubiera sido su hogar. Por ello, presentamos una muestra de lo que simboliza cada uno de los componentes. También se anunció también que nuestro personaje Mariano Matamoros partió precisamente a Valladolid, lo que es hoy Morelia, y fue un personaje que participó en la Independencia de México, quien también tuvo gran auge y participación en lo que fue aquí en municipio de Kutzamara de Pinzón, quien se reunía con José María Morelos aquí, en la parroquia de Santa Lucía, que ustedes tienen aquí aún, por favor. Asunción de María, por favor. Bueno, pues, para iniciar, nuestra ofrenda está compuesta por un arco de flores típicas de la traducción de esta temporada, flor de joramo, que simboliza la entrada de los muertos a la tierra. Un camino de flores aromáticas para que seguíen con el olor de la flor de Cepacuchi, acompañada de muestras que inundirán y guiarán su camino. En el séptimo escalón se encuentra la cruz, que simboliza los cuatro puntos cardinales, así como la evangelización a raíz de la conquista de México, la cual está hecha por flor blanca, de cuéramo precisamente, que el color también blanco nos representa la pureza. El papel picado simboliza la algarabía festiva de este día. En el sexto, está dedicado a las almas en pena, esperan salir del purgatorio. En el quinto escalón se coloca el alimento y frutas preferidas del difunto. En el cuarto, la persona principal, quien es el elemento central de esta festividad de dicho altar. En este mismo se ofrece el pan como el alimento a las ánimas que transitan por ahí. En el segundo escalón se coloca la sal, que simboliza la purificación del espíritu para los niños del purgatorio, así como el agua bendita que da de limpiar dichas almas. En el primer escalón, se coloca la imagen de algún santo, el cual sea devoto. Y a la cúspide se encuentra un crucifijo, según también la evangelización, a la llegada de los conquistadores también a México. Bueno, señoras y señores, este es el altar de la Escuela Secundaria General, Mariano Matamoros, Zacapuato. ¡Gracias! 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 Que nos traen nuestros grandes amigos y que les agradecemos su participación a la preparatoria número 37 de aquí de Kuzamala, que en estos momentos los jueces hacen por el corrido y calificando, por supuesto, cada uno, el esfuerzo de los participantes, porque quiero decirles que no es fácil, no es fácil preparar un altar y traerlo, presentarlo en un concurso, y subimos muy temprano, viendo como los alumnos de cada una de las escuelas y los maestros estuvieron involucrados en su altar, en su... Sí, claro, por supuesto, con todos, vi que en todas las escuelas, los maestros y los alumnos estuvieron con todo, poniéndole un poquito de cada uno para que el esfuerzo se refleje y que nuestro curado califique a los mejores sin que la burla. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, público presidente. Les complace darles hoy la bienvenida a este magno evento. Nos complace mucho a nosotros en la Escuela Preparatoria Número del Ciegue participar en este evento. Les venimos a presentar el altar dedicado al doctor Asencio Villeras Harrison que fue el benefactor de nuestro primer edificio en la preparatoria actual. ¿Se han preguntado ustedes por qué se celebra el Día de Muertos en México? El Día de Muertos en México es una celebración tradicional mexicana que honra a los muertos. Se celebra principalmente los días 1º y 12 de noviembre que coinciden con las celebraciones católicas de los días de los viernes juntos y de todos los santos. El paso de la vida a la muerte es un momento muy emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre. En diversas culturas se han generado creencias en torno a la muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos, ya sea para venerarla, honrarla, espantarla o burlarse de ella. Esta es una importancia para nosotros, la sociedad punzamateca, pertenecer a estas tradiciones y costumbres. A continuación les voy a presentar el significado de cada uno de los objetos aquí presentes. Como primero, el altar se compone de dos, de siete verdes. Dos, se creen dos, uno que representa el cielo y la tierra, el otro que representa el cielo, la tierra y el purgatorio. A través de este, el discurso va a pasar para sanar su alma y también viene a recordar sus tiempos aquí en la tierra. El primer lugar, el camino de velas y flores, es para llamar a las almas, para que las almas vengan a resplatar. La voz del discurso para que reconozca que es él, que este es el mar y que se la aprecia y se la espera. Las cosas que a él le ganaban en la vida, para que recuerde cómo fue su vida aquí en la tierra, en lo terrenal. La sal es para purificar el alma y para que el cuerpo no se descomponga durante el viaje. El pan y la comida que se le ofrece es para que alimente su alma. El agua representa el alma del viajero, esta vez es muy senyente para que se haces su ser. Las veladoras es para que el alma encuentre la luz. El bopal o insienso, que se le ofrece al alma para que suba, ya que eso es el mismo que sube al cielo, que es a donde el alma puede llegar. El papel picado representa el viento, la alegría festiva, las flores que adornan el lugar, la catrina de blanco que representa la pureza y además la alegría festiva de esta ocasión. Bueno, les agradecemos mucho su presencia aquí en el altar de la literatura número 37. Muchas gracias. Un aplauso fuerte, fuerte para los maestros, 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 los maestros. Y como ustedes saben, los concursantes y ser enterados, por supuesto que los jueces también. Y aquí nos pasamos a la secundaria, a la escuela secundaria técnica número 34. A la escuela secundaria técnica número 34, que por ahí veo a los jueces que están haciendo su recorrido. Y también, por parte de la escuela, escuchamos quienes nos hacen la reseña y quienes toman... ¡Adelante! Muy buenas noches, bienvenido a todos ustedes. Mi nombre es Elisa, pero ahora me dio la representación de la escuela secundaria técnica número 34 de nuestro municipio de Juntamara. Yo les voy a dar a conocer una breve explicación de los servicios fundamentales que convienen a sujetos del maestro. El agua. Es una parte de vida que se va a ver en las salas de los impuestos para calmarse y ser después de algún recorrido que tuvimos la fe. La sal. Este es un elemento de purificación y sirve para que las ánimas no se corrompan en su viaje en día de muerte. La escuela. Alucran en el camino para que las almas de nuestros seres queridos encuentren en sus antiguos hogares. En varias comunidades indígenas, cada vida representa un difunto, es decir, el número de veladoras que se cae en el car, detenerá a las almas que quieren recibir la familia. El papá. El papá es apreciado por los divinos y sus dones, y se utiliza para limpiar el bar de los amos espíritus, la seda no queda entrar en su casa sin ningún peligro. Las ruas, adornos y 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 adornos. La cual, al mancharse, se irá contenta. El petáneo. ¿Tengo una pregunta? En este particular día funciona para que las ánimas descansen, así como de mantel para colocar los alimentos de la ofrenda. El pan. El ofrecimiento fraternal es el pan. Y es uno de los elementos más apreciados en el altar. El retrato del difunto. Sin embargo, este debe quedar escondido, de manera que solo puede verse con un espejo, para dar a entender a que su herido se le pueda ver, pero ya no existe. El mole con pollo, gallina o guapolote, o cualquier otro platillo que le gustaba a los fallecidos. Los platillos en honor de los series que nos invitaron. Muy buenas noches, les desea la Escuela Secundaria Técnica número 24. Muchas gracias. Concurso de artes y concurso de disfraces. Las señoras también participan, aquellas señoras que se hayan disfrutado. También pueden pasar a inscribirse de este lado, para que participen. Igual se gana uno de los tres premios. Al tercero, segundo y primer lugar. Y aquí pasamos a la Escuela Secundaria número 288, de aquí de Cuchavala. El agua está abierto, maestro. Los alumnos, adelante. Adelante. Hola, muy buenas noches en la Jodos Utena. A autoridades que nos acompañan, jurados, candidatores, estimados maestros y compañeros. Públicos generales, mi nombre es Azucera Cabrera Arroyo. Y vengo en representación del Centro de los Quintos Tecnológicos Roquecuario número 238. Actualmente, curso quinto semestre en la carrera técnico-nofimática. A continuación, daré una breve reseña de lo que es esta hermosa tradición. Nuestra acta es en honor al doctor Eusebio S. Almonte. La tradición del Día de Muertos es una tradición mexicana, que consiste en ofrendar a nuestros seres queridos que ya murieron, con la finalidad de dialogar una vez más con ellos. Obrendar en el Día de Muertos significa compartir con sus minutos, sus comidas y bebidas favoritas, a través de un ritual donde se vuelven a encontrar conocidos. A partir de 2008, la tradición del Día de Muertos está inscrita en la lista del patrimonio cultural y material de la humanidad. En el altar, el copal y la cruz de ceniza significa el copal o el incienso sirve para limpiar el lugar de las malas vibras y los malos espíritus. La cruz de ceniza sirve para que las ánimas encuentren el altar. Además, si estas de gasto están en el laboratorio, ellas las ayudan también. Las velas o el ador. La broma de las velas simboliza la luz, la esperanza y la fe. Ayudan a que nuestros ticundos regresen a su lugar. Los manteles y la sal. El dolor de los manteles significa la esperanza. La sal ayuda para que el cuerpo del ticundo no se corrompa en el viaje de ida y vuelta. El agua. El agua es el camino de los ticundos hacia nuestro mundo. El agua es el caracé, además de ser un elemento que simboliza la ansiedad y la pureza, donde las ánimas pueden asciarse. Las bebidas. Las bebidas alcohólicas se le ponen a los adultos para recordar los grandes momentos que tuvieron en su vida. El pan de muertos significa los sacrificios que tuvieron nuestras costumbres pre... Perdón. Que tuvieron nuestras costumbres prehistóricas. A continuación, mi compañero Andrés les dará el significado de los talones. Pero antes mencionaré el significado de las flores. Las flores significan el color. Ya que tienen su color. Y estas pueden ser el día para que nuestros ticundos regresen a su hogar. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Marmés Hernández Duarte. Curso y quinto semestre de la carrera cínico-nognomática del Centro de Bachillerato Tecnológico de Educación Número 268. A continuación, les daré el significado de cada uno de los siete escalones o niveles de nuestro programa. Los siete niveles representan los escalones que el alma debe cruzar para alcanzar la vida espiritual. Los quince pecados capitales o según los aztecas, los siete diferentes tipos de muerte. Cabe decir que los escalones se deben cortar de abajo hacia arriba. En el primer escalón debe haber una imagen de un santo o de una virgen de la devoción. En el segundo escalón se colocan las veladoras, un sirio, un vaso de agua y un espejo. Para que el alma se vea reflejada en él y no olvide que ha muerto y evitar que se quede en este mundo. Cabe decir que la llama de la vela representa la fe y la esperanza y el agua la pureza. En el tercer nivel se coloca la sal para las cánimas del purgatorio. Cabe decir que las ales para que el alma no se corrompan y así pueda regresar el siguiente año. En el cuarto nivel se coloca el pan. Este debe ser su escompares. Cabe decir que el pan representa la eucaristía. En el quinto nivel se coloca la fruta y la comida. Esto debe ser el gusto de la persona a quien estamos ofrendando. En este caso, el doctor Eusebio Eusebio Amonti. En el quinto nivel... En el sexto nivel se coloca la foto de la persona a quien estamos ofrendando. En este caso, como lo acabo de mencionar, es el doctor Eusebio Eusebio Amonti. Y en el sexto nivel se coloca la foto de la persona a quien está ofrendando. La palabra presenta los cuatro puntos cardenales. A nombre del Centro de Valdirazos Geológicos de los Departos Números 288, les damos las más a ustedes las gracias por la profesión prestada. Bien, entonces, estamos escuchando la reseña de la escuela. Vamos a participar y que se ha esperado presentarnos este altar. ¡Adelante! Vamos a esperar un momentito a la que llega la comuna a la siguiente obrera. ¡Pasemos una señal de atrás!